En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, dígame Vamos a ver, la señora doña Laura Sí, sí Hola, muy buenos días, le llamamos de aquí de la Delegación de Hacienda Sí, dígame Vamos a ver, usted ha entregado la Declaración de la Renta a ejercicio del 2008 De lo cual, estamos aquí observando ¿Usted, quién le ha hecho a usted la Declaración de la Renta? ¿Que quién me la ha hecho? Sí Yo ¿Y quién le ha informado a usted de que tiene que hacerla así? Por los datos fiscales Sí, pero que se está comprobando y está mal hecha la Declaración de la Renta Entonces, lo que les comunicamos desde la Delegación de Hacienda, en este caso Sí Es que ustedes, primeramente, lo que tienen que hacer es informarse de cómo se hace una declaración Cuando es algo muy sencillo que estamos haciendo Sí Desde lo que son nuestras instalaciones Y oiga, y ustedes es que mandan aquí unos documentos que es que no corresponden Ya, pero si metemos todos los datos que nos vienen en los datos fiscales Entonces, es que no, no entiendo Sí, lo que se lo voy a decir muy claramente Ustedes están haciendo algo Pero, ¿y qué vamos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo raro? No estamos haciendo nada Haciendo raro, no, señora, se funciona muy bien, ya sabe usted, con el dinero negro Se viene aburriendo declarando las cosas Y se funciona ¿Pero qué me está contando? Estamos muy hartos ya, eh, de engaños, ¿eh, señora? Bueno, mire, a mí no me va a decir usted mentirosa No, señora, vamos a ver, señora Habla usted con un inspector de Hacienda Un señor que tiene el poder para investigar Y cállese un momentito, por favor, porque le voy a decir una cosa Hacienda somos todos Sí, bueno, sí Pero que nos encanta llevárnoslo también Somos todos Bueno Yo, mire, vamos a ver, señora Tengo muchos años en Hacienda He estado trasladado en Bruselas Sí He estado trasladado en Bruselas Llevando la Cámara de Comercio Internacional Económica Sí He estado llevándole las cuentas al señor Botín He estado con Amancio Ortega y con su familia Casi 17 años llevando la comunidad de sus pisos Y lo que es la administración económica de esa empresa He estado con las mayores riquezas internacionales Del planeta entero a nivel de casas reales Llevando las administraciones He estado con Berlusconi Pero, bueno, pero Pero que sepa usted que no está hablando usted con un tonto Habla usted con un inspector de Hacienda Y sabe usted perfectamente que si empiezo a ti Pero no me tiene usted que falta el respeto en ningún momento Ni llámame mentirosa No, pero que hay mucho chorizo Que hay mucho chorizo que se lo está llevando Los chorizo hay por todos lados Y hay mucha mentirosa que hace la declaración de la renta También engañando Tiene usted una falta O sea, es que me da Es que me suda Ya me voy a poner a hablar mal Que usted sea inspector Y que le haya llevado la cuenta al Botín Yo le voy a pasar de tal manera su momentito Con el departamento mío de reclamación de mi secretaria Y si quiere usted hacer una queja Porque no le va a servir de nada Sí, por supuesto La queja suya la tiro yo a la basura Vale, pues tirelo a usted a la basura Buenos días Le paso Ahí va Espera, ponte tú Ponte tú Dígale No, dime Estoy aquí Que te llamo desde la oficina Dime Ah, que eres tú Me ha llamado un pintor de Hacienda Me ha puesto que es de un guindo Me ha llamado a mentiros Me ha dicho que tenemos dinero negro Que... Eso es algo del ayuntamiento A ver si... Si es que tiene usted dinero negro, señora Pero bueno, que increíble ¿Quién es este? ¿Gordo? ¿Gordo? Pues es que me estará pinchando la línea Claro, es que la tengo pinchada No Laura, tranquila, tía ¿Qué nos han hecho? Nos van a meter en la cárcel, Laura, hija Sí, claro Que te están llamando Vea, atrévete Que te atrevas a declarar, hombre Que te atrevas Que es el señor Isidro Montalvo Con todas las veces que lo has oído Y no te... No le conoces Pero eso... Pero coña, ¿no? Porque estoy a punto Y ahora está... ¡Laura! ¿Quién es? Laura, bonita Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que tu marido quiere darte un mensaje de amor Que dice que te quiere muchísimo Y que la mínima manera de entregar ese deseo Era gastándote una broma telefónica Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Laura Oye, oye una cosita Decirle también que le quiero mucho, ¿vale? Hombre, no, díselo tú Que le tienes ahí Díselo tú que le tienes ahí ¡Gordi! Sí ¡Gordi! Que te quiero mucho Venga, un besazo Un besote grande a los dos Venga, igualmente Chao, chao, chao Venga, chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye ¿Qué? Que los neumáticos están para cambiarlos, ¿eh? Que tenemos aquí el coche Y hay que cambiar en los neumáticos ¿Quién es? ¿No se entiende? ¿Sí? Oye, Carmen No, no, no es aquí, ¿eh? Escucha, escucha, escucha Estamos mirando los neumáticos del coche Hay que cambiarlos, ¿eh? Perdona, que no soy Carmen Espérate un momento Está tu hermana también aquí Que me está diciendo ¿Qué hermana? Espérate un momento Hemos mirado el neumático del coche ¿De qué coche? Del de Marisa Y entonces me han comentado De que si los neumáticos de atrás Se los poníamos adelante Como lleva el motor adelante Pero me ha llamado José Que no... Que dice que no Que se le cambien y tal Yo te doy el presupuesto si quieres Pero la unión... ¿Pero de quién es el coche? Que es que no es aquí Escúchame, escúchame, Marisa Escúchame, Marisa Escúchame un momento ¿Que no soy Marisa? Escúchame ¿Pero a quién estás llamando? Espérate un momento Hola, adiós ¿Eh? Oye ¿Sí? Oye, que se me ha cortado ¿Quién es? Escucha, que tengo aquí la... Esto de los neumáticos El representante Cambiando... Escúchame Que te estás confundiendo ¿Pero cómo me voy a confundir Si acabo de hablar con tu cuñado ahora mismo? ¿Mi cuñado? Sí, escúchame ¿Pero que yo no tengo coche? Pero, espérate un momentito, Luisa Espérate un momentito, Luisa Si es que no sé... Si es que nada más que... ¿Pero quién es Luisa? Que yo no me llamo Luisa Que me llamo Isabel Escucha un momentito Me ha comentado Me ha dicho la chiquita La de la lencería La de abajo La de la tienda Que ibais a venir vosotras a mediodía Para ver lo de Si cambiamos o no cambiamos La Dinamo Luego me ha llamado José Que van a ir Donde Paco hoy a mediodía Que van a llevar... Pero llama a mi hermana, pues ¿Pero qué me estás contando a mí? Pero... ¿Pero no está tu hermana ahí? Mi hermana Si no vive aquí ¿Pero dónde está? Dile a tu cuñada Que se ponga un momentito Mi cuñada no está aquí Si no... Yo no tengo cuñada Pero si las tías escuchan No yo ahora mismo Pero si es mi madre Dile a tu madre que se ponga Que quiero hablar con ella Un momento, no ¿Quién es? Oye, escucha Sí Que me ha llamado Paco De lo de la declaración Que no podéis meter Lo de las... Calla, calla Calla, dile al niño que se calle Es el favor Cállate Dios Cállate Dígame, dígame Escucha un momentito Que me han... Pero dile al niño que se calle Que te vaya a salir de aquí Dios Dígame, dígame Claro, si es que con los niños por medio No podemos hacer nada Dígame Que escucha un momentito Que estamos mirando Los neumáticos Para Cambiar los de adelante Atrás Oiga Perdone Pero nosotros no tenemos coche Ya, ya, ya ¿Y a ti qué te ha dicho Gonzalo Cuando te ha llamado? Ay, que no lo sé Que nosotros no tenemos coche Oiga Pero escucha un momentito Eh, Josefa Es que se han confundido Escucha Josefa, Josefa Escucha un momentito Está el coche aquí Ahora mismo en el taller Oiga, que no tenemos nosotros ningún coche Pero Josefa No me digas que no tienes coche Que esté aquí con el coche yo ahora Oiga, que nosotros no tenemos coche Ni somos de aquí Oye ¿Qué? Una cosa ¿Qué te parece lo que está pasando con Belén Esteban? Calla ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dile a que se calle a tu hija Calla Oiga, que se calle a tu hija ¿Qué dice? Escucha ¿Qué te parece lo del...? Calla ¿Qué dice? Si no se calle a tu hija no puedo hablar ¿Pero qué es lo que aquí me quiere decir? Dios, si es que está tu hija... ¡Pero y el niño ahora! Anda, mira, anda, ahora Dígame Oye, que se me ha cortado ¿Eh? Que se me ha cortado el teléfono Sí, bueno ¿Y qué es lo que quiere usted? Vamos a ver ¿Qué hago? Ahí va, quítate, crío ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué, qué hago? ¿Pero cambio los neumáticos o no? Pero si nosotros no tenemos coche ¿Qué neumáticos nos van a cambiar? Pero si es que entonces ¿Qué pasa? ¿Llamo a Paco o a quién llamo entonces? Como si quiera llamar a Juan Yo no conozco a nadie Porque yo ni tengo coche Ni tengo nada ¿Qué me ha dicho tu hija? ¿Me ha dicho tu hija? ¿Que cambiemos la parte delantera De los neumáticos? ¡Ale, ale, ale, ale! Voy a dar porra Que nosotros no tenemos coche Ni coche, ¡ala! Pero cómo no... Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Vamos a ver Quisiera hablar, por favor Con la señora Sí, soy yo Muy buenos días Le llamo del Ministerio De la Seguridad Social Sí Vamos a ver Se han puesto en contacto Con nosotros De la asesoría Referente a que parece ser Que usted está preparando Lo que es la prejubilación Sí Sobre su función laboral En este país ¿De acuerdo? Sí Vamos a hablarle a usted Con un inspector De la Seguridad Social Mi nombre es Marcelino Sánchez Vale Y estamos ya empezando A recibir la documentación De usted Sí Yo la consulta Que le hago Como inspector De la Seguridad Social Y siendo la persona Que voy a tener que tasar Cuál va a ser su mensualidad Todos los meses ¿Usted cuánto más o menos espera Que le vamos a aportar El Estado Por su jubilación? Yo mire El otro día me dieron Unos números Que me quedé asombradísima ¿No? Dijeron que no iba a llegar Ni a los 800 poco euros Lo que iba a percibir ¿Me entiende? Sí Que dice Bueno a ver si Si más tiempo y tal Pero Exactamente No sé No me han cerrado números Ni nada Yo le cuento Yo le cuento Mire Primeramente Lo que hacemos Es un estudio Sobre lo que es El historial laboral de usted Por supuesto Tiene bastante fuerza El nombre de gerente Es decir Usted es empresario Y gerente De su propia empresa Pero yo ahora mismito Según está la situación Del país Y como está ahora mismo Lo que es la cuestión De las pensiones Yo más De 300 350 euros Yo no le puedo dar ¿Pero cómo puede ser esto? Mire Si yo tengo Si yo A los 65 años Tengo amigas Que no han trabajado Que han trabajado 4 años Antes de casarse Y están cobrando 400 euros Yo lo que sí la digo Es que si usted Me aguanta Hasta los 75 años Y pagando Y pagando A los autónomos Hombre por supuesto Hombre claro Que hay que pagar todo Pero por favor Yo lo que no puedo hacer Yo lo siento mucho Pero no Yo esto lo meto En manos de abogado Y que lo luche No, 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 no No nos pongamos ya No nos pongamos ya A ver Si, si Yo lo que me está diciendo usted Que después de estar trabajando Toda mi santa vida Que la empresa Pero si ustedes Si ustedes a esta edad No necesitan tanto dinero Señora Mire, yo lo siento mucho Y esta conversación No la puedo llevar ¿Me entiendes? Hágamelo todo por escrito Porque me he enfadado ¿Me entiendes? No, no, pero si no hace falta Que se enfad Y cuando una persona Está enfadada Ya no viene a razones ¿Cómo se ha puesto usted En cuanto le he dicho Que va a cobrar usted ese dinero? ¿Cómo se ha puesto? Hombre, claro Que se lo digo Porque nos gusta Nos gusta Mucho Nos gusta la cantidad Nos gusta Hombre, para estar trabajando Hijo mío Yo simplemente le digo Que hay que adaptarse En las circunstancias del país Más que me he adaptado Ya no me he podido ir a Señor Yo lo mínimo que esperaba Es una empresa Que me ha costado mucho Que me ha costado dinero propio Y que usted me venga diciendo esto Yo hágamelo todo Le digo de verdad Vamos a ver, señora Vamos a Un segundo Un segundito Porque yo me pondré en contacto Para mandarle el escrito Que usted me está exigiendo Que se lo mandaré Por supuesto Redactado y firmado por mí Lo que sí le digo Es que como último detalle Ya si usted le apetece Ya cogerlo o no Serían todos los meses 300 euros Y entradas para el teatro Para los jubilados No, pues mire Lo siento mucho Le tengo que colgar Le paso de tal manera Un momentito Muy amable Le paso un momentito Con mi secretaria Un segundo, por favor Porque esta mujer Es que no, no, no No entra en cabeza Le paso con mi secretaria Es una broma, nena Es igual Que te queremos mucho Mira tus hijas A mí, mire Tiene muchas ganas De trabajar mis hijas, eh Escuche Que vamos a presentarnos Un segundo, espere Que se ha puesto Que se hace las bromas Estas de la radio Que sí, que sí Claro Que se ha puesto en contacto Con nosotros Sus hijas Nos hemos puesto en contacto Con ellas para hablar Dice Vamos a gastar una broma Que la queremos un montón Que su cumpleaños Que se quiere jubilar Que sepa usted Que sus hijas Están con todo el cariño De hacerle la broma Vale, vale Gracias, eh De acuerdo Hasta luego Un abrazo Hasta luego Chao 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 Con Javier Cárdenas